¡Suscríbete! 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 Fijiste de tus manos, me enseñaste lo indomado y me dijiste que puede ser. Te dijiste exactamente enamorada, aunque nunca te has enamorado, yo no sé. Me dijiste que no vas a poder olvidarte y que después sí me robaste y no me hice en la sangre. Te dijiste que no vas a poder olvidarte y que después sí me fue y ahora me acabo de olvidarte. Te dijiste que no vas a poder olvidarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!